El primer mandatario anunció que el incremento salarial que aplicarán a los militares tiene como propósito mejorar sus condiciones de vida, cuyas escalas se darán a conocer la próxima semana. Asimismo, el jefe del Estado dispuso el remozamiento de las estructuras físicas de las Fuerzas Armadas y el equipamiento de sus hospitales. Todos los salarios de todas las Fuerzas Armadas para adecuarlas de una manera digna, así como mejorar también su seguro médico. Estamos en un proceso de evaluación general conjuntamente con el Ministerio de Defensa y las tres fuerzas y esperamos en las próximas semanas informarle la forma en que se va a hacer ese aumento. El gobernante anunció además que dotarán de seguros médicos premium y equipamientos, entre otras facilidades para los militares, a fin de que sigan sirviendo con eficiencia a la nación. Para ponerlo a un nivel aceptable, también tendremos una segunda fase donde para añadir nuevas construcciones necesarias, tanto en el ejército de la República Dominicana como también en la Fuerza Aérea y en la Armada, que ya son nuevas instalaciones que se necesitan y eso ya está planificado para empezar después de julio. Que cuenta con soldados versátiles, especialmente entrenados para resolver conflictos sin importar las condiciones del terreno, siendo un activo de gran valor estratégico, ya que son capaces de operar de manera simétrica y en apoyo directo a cualquiera de las fuerzas militares regulares. Sin lugar a dudas. El presidente Luis Abinader ha dispuesto significativos reaustes salariales para los miembros de la Policía Nacional, mientras que en las filas militares se espera que en los próximos meses ocurra lo mismo, tal y como había anunciado el gobernante. Acompañaron al presidente de la República, los ministros de la Presidencia Lisandro Macarrulla y administrativo José Ignacio Paliza, así como el ministro de Defensa Carlos Luciano Díaz Morfa y otros altos oficiales militares. Jesús Camilo RNN